¿Qué tan lejos llegarías por un descuento en donas? Charles Chuck Berry del condado de Pasco, Florida, pretendió ser un Marshall de los Estados Unidos para obtener un 10% de descuento en Dunkin' Donuts. Se le ocurrió la idea cuando le fue negado un descuento por su compra. Así que Barry mostró una insignia falsa de policía de Nueva Jersey y un arma. Finalmente recibió el descuento. Entusiasmado por su éxito, Chuck Berry incluso fue más lejos. Regresó acompañado de su familia y pretendió ser un Marshall del aire. En ese momento fue que el gerente de Dunkin' Donuts llamó a la policía para capturar a Chuck Berry. Ahora es acusado de personificar a un oficial y ha llorado como un bebé. Chuck Berry fue liberado bajo fianza el miércoles 13 de noviembre. Para los registros, el sheriff Noko del condado de Pasco dijo que el descuento en donas para los policías es un mito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!